La tuberculosis, flagelo de la humanidad. Licenciado William de Gasomuro, webinar en WISIQ. En el Perú la tuberculosis es considerada una de las principales enfermedades de salud pública. Durante las dos últimas décadas el Ministerio de Salud ha implementado una de las mejores estrategias para la prevención y control de la tuberculosis, reconocida y premiada a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud. En el siguiente gráfico observamos los niveles de TBC en Lima y El Callao, siendo los distritos de Independencia, Ancón, Villa El Salvador, San Martín de Porres, San Luis, Villa María del Triunfo, Puente Piedra, Breña y San Bartolo, los que más casos registran al año. Durante los 10 últimos años el registro de contagios por cada 100.000 habitantes en la capital. Tasa de incidencia TBC en las primeras o principales ciudades de Latinoamérica. Lima, Río, Sao Paulo, Bogotá, Santiago, entre otras ciudades importantes. En este mapa de Lima observamos la gran incidencia de casos también registrados en la ciudad capital. La aplicación de las estrategias DOT y DOT Plus ha permitido obtener buenos resultados en la prevención y control de la TB sensible y multidrogo resistente en nuestro país. La tuberculosis se puede curar. La discriminación también. Si tienes tos por más de 15 días, acude al establecimiento de salud. Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, 24 de marzo. Recuerda, el tratamiento de la TB es gratuito. Para mantener la excelencia que se ha logrado durante años anteriores, es necesario planificar acciones concretas y aplicar medidas técnicas y científicamente fundamentadas que consoliden la prevención y control de la enfermedad. En países como el nuestro, donde la TB es aún un problema de salud pública, la capacitación y entrenamiento constante del personal de salud desempeñan un rol gravitante para garantizar la calidad en la atención de los pacientes con TB o con sospecha de tener esta enfermedad. En la placa observamos el diagnóstico de una persona que ha sufrido el contagio. Esta búsqueda constante de la excelencia de los servicios motiva la elaboración de normas, guías y módulos que sirvan para la capacitación del personal de salud en el control y prevención de la tuberculosis. La TB, flagelo de la humanidad.